nuevos ganadores recuerda que solo tienes que dar like hacer una captura de pantalla y subirlo a tu historia de instagram taggeando el dotol nastra suscríbete ahora mira lo que está ahí gracias a Alex Diamond llegó otra parte del oro siempre nos va a llegar todo eso es de ustedes ya yo regalé todo lo que tenía miren el envase vacío allá todo lo que está aquí de ustedes aparte de eso nos enviaron dólares y aparte de eso ya cambiamos otra cantidad de dólares y están en peso eso es dándole like y comentando y usted puede ganar todo esto que está aquí todo este viaje inició en el Seibo básicamente lo digo porque a partir de la fiesta de Novo Club en el Seibo muchísimas gracias por el amor la pasé demasiado bien a partir de ahí es que ya yo vengo con el estrés de hay que hacer maleta hay que preparar el bulto que es donde está el pasaporte etcétera llegamos a la casa básicamente como a las seis de la mañana y ya el vuelo era al mediodía lo que quiere decir que lo que preparé maleta y me preparé y eso no dormí casi nada y ya en un abrir y cerrar de ojo ya yo estaba en el aeropuerto hola hola a todos hola a todos gracias cada uno de ustedes por estar en mi canal por lo general yo siempre tengo como que mucho ánimo pero hoy no porque tengo sueño aquí estoy con el pasaporte esperando un vuelo para salir a Miami y acabo de llegar básicamente dormí como dos horas de una actividad que estuvo en el Seibo gracias a mi gente del Seibo Novo Club dormí como dos horas y ahora vamos a Miami y a partir de hoy lo hablé con mi equipo como estamos llegando tanto voy a comenzar a documentar y a grabar todo lo que sucede en estos viajes así que vamos a una entrevista súper interesante con el alfa y yo voy a documentar desde aquí todo lo que uno pasa y todo lo que sucede en este proceso para que ustedes vean lo divertido que es a pesar de que honestamente uno se cansa porque el cuerpo le pide descanso sin embargo uno disfruta muchísimo hacer esto para ustedes así que gracias a todos por estar aquí me recuerda quedando like y comentando pueden ganar las cadenas de oro que me quedan aquí transferencias de dinero de efectivo aquí estoy esperando mi comida mira que bonito está la saga y es que estoy esperando mi comida para luego abordar mi vuelo con destino Miami que ya a lo enfoque está allá así que gracias a todos por estar aquí espero que disfruten de este contenido a partir de ahora y ahora vamos a documentar todos los viajes que hagamos para que ustedes disfruten de todo ese proceso bueno aquí ya vamos caminando ya la otra parte del equipo llegó el otro grupo que es Chari Marquito por ahí adelante va JR y Prince nos vamos todos juntos pero como yo estoy desbaratado del cansancio y con sueño ellos van rápido y yo voy aquí al Pachito a lo que Dios quiera oíte de aquí la próxima parada en Miami hay algo que yo hago en todos los aviones en todos los vuelos y es esto yo siempre ando con mi pasamontañas para evitar que la gente el público los seguidores cualquier persona que me conozca se sienta ofendida yo lo que hago es que me coloco el pasamontañas ya luego de que el avión casi va a arrancar y así evito de que ellos crean que yo me estoy escondiendo de ellos y que para que no me saluden para que no me den un abrazo no no yo me lo pongo ya cuando el avión va a despegar y lo uso realmente es para dormir porque yo duermo con la boca abierta como un tiburón yo parezco un cocodrilo oíste entonces yo me pongo mi pasamontañas me pongo mi musiquita jazz y música suave pero ya cuando el avión va a arrancar y así lo hago chillen aquí y nadie cree que yo estoy privando un artista y que no quiero verlo ¿me entiendes? ya dos horas casi después ya yo desperté y pedí un café porque hay que prepararse para la entrevista entonces el cerebro tiene que estar bacano el café a mí me pone ready aquí ya por estar privando en rico hay una pequeña turbulencia y el café se me está botando todo en la ropa pero nada me doy mi cafecito ahora y aterrizamos un ratico aquí voy yo de Mojiganga de Prince aquí ando con la maleta de Prince de Mojiganga como que Prince a mí me paga oíste pero nada Prince de lo bueno está frío la familia ya llegamos al aeropuerto de Miami ahora vamos a migración pasa por ahí y es descalza que me sabe a mí que es descalza ay concho mira Prince aquí dime Prince coge tu maleta muchacho tú si eres vago 13 días caminando en este aeropuerto tenemos un aeropuerto grandísimo señores mira esto no tiene madre pero el avión no podía dejarnos nosotros ahí afuera que tanta vaina es todavía estamos caminando todavía estamos caminando que se sepa la maleta de Prince ahora la lleva Jota por lo general nosotros siempre viajamos así cuando viajamos con Char y con el niño siempre nos repartimos entre todos la vaina porque tú sabes en familia aquí esperando las maletas de los equipos me he quedado sorprendido con unos tenis nuevecitos que vi yo pero una vaina nueva de caja oíste uno lloran que el dueño tiene que estar vuelto loco porque no encuentra su tenis seguro algunos 1500 dólares ya por fin salimos pasamos migración y todo aquí está la guagua ahí vienen los equipos y aquí está la guagua que nos va a llevar a nuestro destino y que por lo general nos mueve a todos lados yo les voy a enseñar la guagua ahora para que ustedes vean que chulería Prince hoy está medio bloqueado como el papá oíste pero miren la guagua que belleza pero Prince está medio bloqueado no tiene mamitis miren que belleza la guagua una chulería aquí uno se va cómodo mira eso ¿tú me entiendes? y ya aquí gracias a Dios vamos camino al hotel vamos casi saliendo para el hotel después acabo de entrar en la habitación una habitación bien bonita estamos aquí en Miami porque siempre nos dejan en unos hoteles sabrosos con unos views chulísimos pero mira que pasa ahora para que tú veas que yo estoy bregando con un loco que ustedes creen que no mira mira resulta que se suponía yo traje solamente este no tiene mal dos pantaloncillos dos panes de media dos t-shirt y un solo pantalon jean que es este yo no traje más pantalon jean y un par de tenis porque supuestamente este viaje era para nosotros volver mañana a Santo Domingo porque mañana en Santo Domingo teníamos más contenido adivina desde que llegamos aquí me dicen loco tenemos otra entrevista con otro artista mundial nos quedamos aquí hasta el jueves entonces ahora vamos a estar aquí y desde aquí nos vamos a Bogotá porque tenemos algo en Bogotá súper chulo en Colombia y nos vamos juntos para Bogotá el cambio de todos los planes ahora tengo yo que agarrar y buscar tiendas y vainas y comprar ropa pantaloncillos y vainas y desodorantes y vainas y todo para poder quedarme aquí tranquilo porque tú sabes que hoy estuvieras andando como un loco pues yo no le puedo decir nada esto está bien porque si hay trabajo yo nunca digo que no eso sí yo no tengo problemas con decir trabajo yo siempre a mí me encanta esta vaina pero nada estamos aquí ahora sin pantaloncillos y vamos a comer ahora vamos con Char y los muchachos a comer pero ya tú sabes ahora yo tengo que jugármela para que ustedes vean porque yo agradezco tanto el amor que ustedes me dan porque ahora yo me la estoy rompiendo la cabeza viendo a ver cómo crear contenido y 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 Ahora mismo llegamos a una torre lujosísima, por un lujo, una vaina Campbell, pero obviamente por un tema de respeto no puedo publicarla. Es aquí donde vive el Alfa, en Miami. Aquí es que le vamos a hacer la entrevista. Los muchachos ya están pidiendo los equipos que vamos a utilizar para hacer la entrevista y que ustedes disfruten de eso. Así que, estamos aquí. Yo todavía no he dormido muy bien, pero nada, yo me bebo un café o me doy un trayo de Barcelona, me prendo, me pongo ready y me meto en el mood y le dan para que ustedes disfruten. Así que espero que hayan disfrutado de la entrevista. Este es el backstage. Nosotros no podemos sentar aquí a probar y tranquilos. Pon la silla, pon la silla. Pon la silla, pon la silla. Pon la silla, joda. Pon la silla. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!